Gracias por ver el video. Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme, ni mucho menos un papelito el día que se fue. Yo la buscaba angustiosamente por todas partes, a la deriva llegué hasta la isla de San Andrés. Después volví a regresar al punto de su partida, buscando a ver quién me podía dar una explicación. Miraba el mar, miraba las olas y seguía optimista, porque su imagen se reflejaba en mi corazón. No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia, pero la sigo esperando. Yo sé que algún día regresa. Llegaste al muelle donde estacionó el barco pirata, y preguntaba con angustia y desesperación. Que rumbo lleva ese barco donde se marchó Diana, pero de malas porque nadie me daba razón. El día siguiente me dijo un niño de doce años, Diana se fue en un barco de otra nacionalidad. Por las banderas parece ser norteamericano, pero parece que iba con rumbo hacia el Canadá. Adiós amor de mi alma, adiós mi Diana querida, que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida. Adiós amor de mi alma, adiós mi Diana querida, que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida. Gracias.